A mí me llaman de INJUVE y de Tabacalera Promoción del Arte para comisariar los 35 años, esta celebración de 35 años de dedicación a las artes visuales desde INJUVE. Entonces yo me pongo a trabajar con los catálogos, ellos tienen un fondo de catálogos, esto es una convocatoria anual que se ha hecho desde el año 84, a partir de ahí veo lo que ha ido sucediendo cada año, conozco un poco como usuario y por artistas próximos con los que he trabajado, un poco por el imaginario que genera INJUVE en el contexto del arte contemporáneo, el arte emergente en España. Y me pongo simplemente a investigar y a pensar cómo se podría narrar esto, tiene que ser festivo porque es una celebración, pero es una cantidad de material increíble, cada edición ha sido muy intensa, INJUVE ha ido cambiando también un poco los enfoques, pues dedicándose a la fotografía, dedicándose a las artes plásticas, incorporando certámenes de vídeo, luego a partir de la época más reciente dejó de ser adquisición de obra y pasó a ser producción de proyectos, y yo voy investigando, analizando un poco todo lo que hay, para ver cómo luego eso se puede trasladar a un espacio expositivo, con lo cual sí que sabía que iba a ser una exposición muy grande, con mucha cantidad de obra, con mucha cantidad de artistas, y lo que acabé planteando era el deseo de entender todo este tiempo como un presente, como si todo, en vez de expandirse 35 años, formara parte de un mismo momento, como si no hubiera generaciones entre estos artistas, que igual están entre los 60 años y los 20, y mezclarlo todo y generar el acto celebrativo desde ahí, desde entender la intensidad que tiene todo lo que sucede en INJUVE a partir de la convocatoria anual, sin diferenciar y sin categorizar y sin historiar realmente lo que ha sucedido. La historia está ahí, está en los catálogos, está en toda esa biografía que tiene la institución, en los propios artistas, pero a mí me apetecía darle un sentido en el que todo se cruzara, apostando por esta idea de atemporalidad, en plan, vale, todo ha cambiado, pero en esencia nada ha cambiado, la relación pasional, vocacional, de alguien que empieza trayectoria o que sigue, o que busca consolidarse, o que simplemente trabaja en arte, pues se refleja muy bien en la convocatoria, y eso es lo que intenta ofrecer la exposición en todo este conjunto de salas de la principal de Tabacalera. Lo interesante al cruzar todo esto es que de repente hay muchos temas que trascienden, o sea que ya incluso desde los 80, desde los artistas que empezaban a aplicar en un contexto donde había muchas menos posibilidades que ahora, ahora hay más certámenes, pero bueno, ahí ya se empezaban a apuntar algunas temáticas que yo creo que se han mantenido y que son vigentes y universales desde el ámbito del arte, como puede ser la performatividad, creo que está presente, empieza a estar muy presente en los 90, y en cambio llegas hasta la actualidad, con un trabajo de cuerpo, de cuestiones de género, de cuestiones como de compromiso a partir del propio cuerpo, del artista, y del propio tiempo de ejecución de una obra, aunque lo que vemos son obras que pueden ser pictóricas, fotográficas, algunas son documentación de acciones y de performance, pero yo creo que es un tema, la corporalidad, que cruza y llega con muy buena energía a la actualidad. Yo creo que en todo lo que hay se ve desde imaginarios muy particulares, artistas que construyen su mundo a partir del dibujo, a partir de lo que sea, y es lícito y es válido, hasta otros artistas que buscan un elemento de denuncia. Eso también está muy presente ya desde los años 80, por el propio contexto político y social del momento, y llega hasta nuestros días también, por comentarte dos temas que creo que están presentes de una manera muy destacada. Bajo esta idea de un momento atemporal, la intención como comisario ha sido favorecer un poco esa narrativa, una narrativa que se construye y se diluye constantemente, como que se te resbala. En el mejor de los casos, esta exposición ofrece una aproximación limitada. Hay cientos y cientos de artistas, cientos de piezas en la colección, y aquí hay una selección pequeña. Es una exposición grande, extensa, pero que intenta sintetizar un capítulo, un contexto dentro de la escena artística del arte emergente, y luego o han tenido trayectorias muy ascendentes, o trayectorias más irregulares, o ya no se dedican al arte, pasa de todo. Pero en la expo está tratado todo desde ese presente expandido, y cada uno estaba planteando estas piezas, que en su momento fueron adquiridas por una colección pública, o fueron becadas para desarrollarse durante unos tiempos. Entonces ha habido una parte muy rica de proceso. Luego eso se tenía que formalizar, se tenía que pasar a la realidad, y después a un trabajo y a una puesta en escena en Tabacalera. Estoy satisfecho, contento de que podamos abrir. Parecía que no se podría hacer, que al final sí, un poco me imagino que en la misma situación que todas las producciones, que desde cualquier ámbito cultural, se están intentando tirar adelante en un momento muy incierto. Al final esto es una gran suma de voces, el espacio de Tabacalera, ese diálogo con su arquitectura suma, pero es verdad que la exposición va generando unos ritmos, empieza con algunos temas, los desdibuja, los recupera. El planteamiento ha sido que puedas recorrer Tabacalera casi como si estuvieras ojeando esos catálogos o estuvieras viajando en el tiempo un poco en relación a todas las propuestas que forman parte de la biografía de Injuven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!